Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los guerreros son personalidades contundentes. Encarnan cualidades de fuerza, coraje y determinación. Es una personalidad sin duda que llama la atención. Tenemos una serie para forjar tu personalidad masculina. Estilócrata. Y este es un video más. Hoy te vamos a enseñar cómo tener una personalidad warrior, guerrera, si es que te interesa. Te enseñamos el camino del guerrero, según las más antiguas filosofías. ¿Qué es una personalidad warrior? Hoy la palabra tiene una connotación negativa. Pero no te engañes, estilócrata. Ser un guerrero puede ser muy atractivo para las chicas y hacerte de una gran reputación, además de una gran persona. Los guerreros son personas orientadas a la acción y, por lo tanto, muy centradas. Suelen tener una sola idea en la mente y no la abandonan hasta cumplirla. Tienden a sentirse más atraídos por el corte y el empuje a la batalla, ya sea real o metafórica, que a las maquinaciones y a los artificios retóricos o intelectuales. Las personalidades guerreras tienden a ver la vida en términos de confrontaciones o retos y se evalúan a sí mismos según la altura de los desafíos. Tienden a ver al mundo como si tuvieran causas para servir, luchas por superar y batallas que ganar. Les gusta estar en la primera línea con sus camaradas de confianza y valoran fuertemente tanto el coraje como la lealtad. Los guerreros interpretan lo que ven de manera simple, como algo bueno o malo, y el trabajo como un desafío por el que constantemente se sienten atraídos y retados. Los guerreros son claramente sólidos y físicos. Están ahí, listos para la acción. Además, tanto en forma masculina como femenina, pueden ser agresivamente sexuales. Por eso es que son tan atractivos para el sexo opuesto. Características físicas Facialmente, los guerreros suelen caracterizarse por cejas bajas y una expresión que dice, no me molestes. El guerrero no necesariamente es agresivo, pero sí suele ser temperamental. Siempre que veas esa mirada en los ojos, incluso en un niño pequeño, probablemente estés mirando a un guerrero. Polos positivos y negativos En su faceta positiva, un guerrero es contundente y eficaz sin ser dominante. En otras palabras, es persuasivo pero respetuoso. Es valiente y protector. En su faceta negativa, el guerrero puede ser intimidante o incluso opresivo. Suele pensar que los fines justifican los medios y que cualquier acción es útil mientras se consigan los resultados, sin importar cuán desagradable pueda ser para los demás. Un ejemplo de esta personalidad es Clint Eastwood. Él mismo se considera un guerrero. En la película Gran Torino, Eastwood interpreta a un personaje que se transforma de la parte negativa de un guerrero a la parte positiva. El camino del guerrero también es conocido con el nombre de código Samurai. En este se condensan principios del budismo, el confucianismo y de otras filosofías orientales. He aquí el camino del guerrero. 1. El coraje, una virtud indispensable para ser libre. Según el camino del guerrero, solo cuando se tiene coraje se puede ser libre. Es el coraje lo que permite vivir plenamente, sin las ataduras que impone el miedo. Se necesita valor para decidir actuar, especialmente para hacer grandes cosas. El coraje no es arrojo ciego. Para ser verdadero, debe estar acompañado por la inteligencia y la fuerza. El miedo existe, pero no debemos dejarnos vencer por él. En lugar de esto, debemos reemplazarlo por precaución y respeto. Así emergerá el verdadero coraje. 2. Que nunca falte cortesía. En el camino del guerrero, la cortesía no es simplemente un conjunto de gestos amables o de buenas maneras. En realidad, se trata de una virtud que se encuentra estrechamente relacionada con el respeto por el otro, incluso si es un enemigo. La cortesía es, ante todo, respeto y consideración por el otro, sin importar las circunstancias. Esto significa no ser cruel, ni hacer demostraciones innecesarias de fuerza o poder. Se trata de una virtud que muestra carácter y mucha fuerza interior. 3. La compasión siempre debe estar presente. La fortaleza y el poder que se tienen deben ser empleados en bien de todas las personas. Los guerreros tienden a valorar la solidaridad, pues creen que esta es un adorno de la fuerza. La compasión no es solamente un sentimiento, sino algo que se traduce en acciones concretas. El guerrero es una persona de acción, también en este rubro. Siempre que se pueda ayudar a alguien, lo hace. Y si no se cuenta con la oportunidad de ayudarlo, busca la posibilidad. 4. La justicia ante todo. Para un guerrero, la justicia no tiene medias tintas. Según esta antigua sabiduría, lo justo emana simplemente de definir lo que es correcto y diferenciarlo de lo que no lo es. Lo correcto se premia y lo incorrecto se castiga. Ser justo es buscar actuar siempre de la manera correcta. Esto no debe depender de lo que diga nosotros, sino de la propia persona. Cada quien sabe en su corazón qué es lo justo y qué no. Solamente debe seguir esa luz que emana de sí mismo. 5. La lealtad es propia de los espíritus fuertes y nobles. Lo que uno dice o hace le pertenece por completo. Por lo tanto, también son nuestras las consecuencias. De ahí que se deba tener gran sentido de responsabilidad antes de actuar o de expresarse. La lealtad es sobre todo lealtad con uno mismo, capacidad para ser consecuente o coherente. En esa medida, también es compromiso responder por los actos y palabras. La lealtad solo es propia de los más fuertes y nobles. 6. La palabra y la sinceridad. Para los guerreros, la palabra tiene un inmenso valor. No se habla por hablar, ni se dice por decir. Por eso, en el camino del guerrero, las palabras son totalmente equivalentes a los actos. Cuando se dice algo, es como si ya estuviera hecho. En la filosofía se elimina el valor de una promesa. Esta no es necesaria. Basta con decir que se hará algo para comprometerse a hacerlo. Esto solo es posible para quienes son completamente sinceros consigo mismos y con los demás. 7. El honor exalta al ser humano. Para un guerrero, la virtud más grande de todas es el honor. Ser honorable significa actuar con rectitud, sin importar las circunstancias, cumplir con el deber y apegarse a los valores, sin tomar en cuenta si esto es aprobado por otros o no. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.